¿Qué es un embudo de ventas? ¿Qué es lo que todos nosotros como marqueteros necesitamos para poder brindarle a las personas lo que les estamos ofreciendo? Entonces, en un embudo de ventas, la descripción podría ser es el proceso por el cual una persona atraviesa, pasa hasta que se transforma en tu cliente. Entonces, son tres etapas. Etapa número uno, que es la generación. Cuando el contacto, en este caso la persona, está en la red, está en internet y te encuentras. Sabe de la existencia, en este caso si es tu marca personal o tu producto o lo que sea que tú ofrezcas. Etapa número dos, que es el prospecto. O sea, cuando la persona recibe algo de ti. Y te voy a explicar a qué me refiero cuando digo que recibe algo de ti. Porque puede estar diciendo, Franco, ¿pero eso no es cliente? No, todavía no. Es un prospecto. La etapa tres, tres, no sé por qué dice así, tres. La etapa tres es el cliente. O sea, cuando la persona finalmente adquiere, obtiene el producto o el servicio que tú ofreces. Entonces, son tres etapas. Uno, dos y tres. Generación. La calificación para convertirse en prospecto. Y después cuando el cliente ya obtiene tu producto. En este caso lo que vamos a hacer, y yo te voy a explicar cómo funciona un embudo de ventas. Disculpen mi dibujo, en realidad soy muy malo utilizando esta aplicación, pero es lo que hay. Y vamos a enfocarnos en este muñequito que está aquí, que es el prospecto. O podría decir el contacto, que se va a transformar en prospecto muy pronto. Entonces, esta persona está en internet, ¿ok? La puedes encontrar en diferentes partes, redes sociales, motores de búsqueda, y te encuentra a ti. Entonces, lo que tú haces es brindarle algo gratis. Sí, algo gratis. ¿No te ha pasado alguna vez tú que estás en un supermercado y hay una persona que está dando, no sé, algo? Podría ser quesos o podría ser jamón o algo que ellos en particular quieren que compres, pero primero te dan para degustación. Creo que esa es la palabra. Para que tú pruebes y si te gusta, te llevas cinco paquetes de lo que ellos están vendiendo. Entonces, es lo mismo. El mismo concepto aplica en este caso cuando tú tienes un embudo de ventas. Tú tienes que darle siempre algo a tu prospecto, ¿ok? A tu contacto gratis. Algo para que sepan realmente quién eres tú, qué es lo que tienes que ofrecer. Y si les gusta tu material, eventualmente ellos lo van a obtener. Eventualmente van a comprar, ¿ok? Pero en este caso el primer paso es una landing page. ¿Qué es una landing page? Y te la voy a mostrar a continuación. Entonces, yo personalmente utilizo una plataforma que me hace la vida muchísimo más fácil. Tanto personal como profesionalmente en mi negocio. Yo utilizo esta plataforma que se llama Buildroll. Que es, podría decir yo, la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de un creador de embudo de ventas. O sea, que tú puedes básicamente copiar y pegar ya los embudos prehechos. O sea, las plantillas que ellos tienen en su sistema. Aparte te ofrece 25 herramientas de marketing digital. Sí, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete. Veinticinco. Y como puedes ver, estas son todas las herramientas que Buildroll me ofrece. Pero en este punto, en este caso, en este ejemplo, yo te quiero mostrar su constructor de embudos. Nos vamos a Buildroll. Estamos aquí en mi cuenta. Constructor, constructor de sitio drag and drop. Y nos vamos a embudos de ventas. También puedes construir sitios web, pero eso lo dejamos para otro tutorial. Entonces, como puedes ver, ellos te dan una infinidad de plantillas ya prehechas para que tú puedas simplemente seleccionar el embudo, como dice. Y puedas transferirlo, en este caso, o mejor dicho, poner toda tu información para que el embudo esté listo para utilizar. Vamos a utilizar este embudo para el ejemplo de este video, que se llama embudo de atracción de prospectos. Vamos a darle a seleccionar, es muy sencillo. Voy a dejar una prueba gratis por siete días. Sí, siete días gratis de esta plataforma. Link en la descripción, búscala. Para que tú puedas ingresar gratis y puedas utilizar todas sus herramientas, puedas jugar con sus creadores de embudos y sepas que es muy fácil simplemente copiar, pegar, poner tu información y el embudo está hecho. Así que, link en la descripción. Entonces, este es el embudo, como tú puedes ver. Aquí dice que toma diez minutos en editarlo. Diez minutos. Ya, diez minutos. O sea, simplemente para que copies, pegues, pongas tu información y ya está. Vamos a darle a la plantilla para editarla. Entonces, como tú puedes ver aquí en el ejemplo, yo pongo una landing page. Una landing page es la página, en este caso, de captura. O sea, donde va a caer tu posible contacto. ¿Ok? Acá tú puedes poner tu logo, puedes poner una headline. O sea, lo que tú estás brindando. Puedes poner una foto, una imagen. Y aquí, lo que tú vas a hacer es vas a crear una forma para captar el email de la persona. O sea, a la hora que la persona quiera obtener eso que tú estás dándole gratis. ¿Ok? Que puede ser un e-book, puede ser un video, puede ser un curso. Puede ser diferentes cosas que tú le estés brindando a tu prospecto para que te conozca. Conozca a ti, conozca a tu marca, conozca a tu producto, conozca a tu servicio, lo que sea. Ahora, una vez que la persona te da su email, y el email tú lo puedes, en este caso, obtener con mailing boss, que es también una de las herramientas que te brinda Buildroll gratis. Si tú quieres pagar solamente por esta herramienta, con cualquier otra compañía, te va a salir no menos de 50 dólares por mes. Y eso depende de la cantidad de tu lista de emails. En este caso, con Buildroll, como te estoy explicando, tú ya tienes este autorespondedor de email marketing, mailing boss, para que lo puedas utilizar a la hora de tú crear tus embudos de ventas. ¿Por qué? Porque tú le estás dando a la persona gratis, entre comillas, lo que le estás brindando. El e-book, el video, un formato, un archivo PDF, un curso. Lo que sea que le estés dando gratis para que conozca tu producto o tu servicio, la persona te está pagando con su email. Entonces, para tú poder captar el email de la persona, necesitas un autorespondedor de email marketing. ¿Ok? Y en este caso, Buildroll ya te lo ofrece incorporado dentro de su plataforma. Ahora, una vez que la persona te brinda su email, tú le vas a dar lo que le has ofrecido. ¿Verdad? Asegúrate de siempre brindarle valor. Si tú no lo consumirías, no lo brindes gratis. Porque de lo contrario, las personas no son tontas. Se van a dar cuenta y van a decir, no, si su material gratis es así, eso significa que su material pagado es peor. Entonces, asegúrate de que al menos ese producto, ese pequeño producto de degustación que tú le vas a dar a tu cliente, al menos podrías tú ponerle un precio de 20 dólares, 30 dólares. O sea, que tú pagarías por eso. Algo. Tiene que ser algo que realmente brinde valor en el nicho que tú estés. Si estés en el nicho del fitness, podría ser un plan de dietas por 30 días, o por 15 días para sacar el six pack, o para tonificar tu cuerpo. O, no sé, si estás enseñando música para sacar una canción en cuestión de 3 horas, tocando la guitarra, tocando el piano. O si haces dropshipping, por ejemplo, y estás haciendo una campaña de publicidad pagada. No sé, cómo instalar el pixel para Facebook o lo que sea que tú brindes, lo que sea que sea tu nicho, tienes que brindarle algo de valor. Algo que le ayude a esa persona en su camino, en su emprendimiento, dentro de ese nicho. Entonces, una vez que la persona te da su email, la persona te está pagando con su email. Básicamente te está diciendo, toma las llaves de mi casa para que tú me puedas seguir visitando. Y a la hora de tú visitarle a esa persona, le estás visitando vía emails. O sea, le vas a mandar una secuencia de emails. Entonces, una vez que tú tienes el email de la persona, le vas a mandar emails. Porque la persona puede obtener, en este caso, el producto que lo va a obtener en la segunda página, que se llama The Thank You Page, la página de gracias. En esta página de gracias, tú puedes poner un video corto donde explicas o agradeces a la persona por haberse inscrito o suscrito a tu lista y le estás brindando lo que le prometiste. Como dice acá, gracias por tomar acción, lo que sea que tú le hayas brindado. Y aquí, en este botón, puedes poner un link, un enlace a lo que tú le has brindado o le prometiste brindarle a la persona a la hora de poner su email. Pero una vez que tú tienes el email de esa persona, lo que tú vas a hacer es vas a crear una campaña de email marketing para poder seguir en contacto con esa persona. Las campañas de email marketing en realidad pueden ser por 7 días, 14 días, 20 días, 30 días. En realidad no hay un límite. Eso hace de que tú puedas tocar la puerta de tu posible cliente, porque todavía es un prospecto, tu posible cliente todos los días y brindarle información, información. Recuerda siempre esto, valor, 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 oferta. O sea, siempre brinda valor. Bríndate como un problem solver. ¿Qué es eso? Alguien que resuelve problemas. Para que la persona sepa realmente que tú existes, que tú, you care. A ti te importa esa persona, te importa como cliente. Y si tu material gratis es A1, tu material pagado va a ser doble o triple A, triple 1. Espero que entiendas ese punto porque es muy importante a la hora de tú crear un embudo de ventas. Y como te repito, lo puedes crear con Buildroll. Las plantillas ya están prehechas. Podemos inclusive retroceder para que veas todas las plantillas que Buildroll te ofrece. En este caso hay embudos de videocarta de ventas, embudo invisible, embudo lanzamiento de productos. Si tú estás con un producto en mente o ya ha creado un curso o un seminario. Algo que tú realmente sepas que le va a brindar valor a las personas y le quieres poner un precio. Lo puedes tú poner, empaquetar dentro de este embudo lanzamiento de producto que ya es una plantilla prehecha. Solamente para que pongas tus fotos o tus videos, tu información y listo. Embudo tienda, embudo conferencias, embudo membresía, el embudo que acabamos de utilizar en estos momentos que es el embudo de atracción de prospectos, embudo homepage, embudo webinar, embudo puente, embudo comprimido, embudo carta de ventas y puedo continuar. O sea, el cielo es el límite con esta herramienta o esta plataforma que te provee esta herramienta de creador de embudos que se llama Buildroll. Link en la descripción, 7 días gratis si estás interesado o interesada en utilizar esta plataforma digital. De nada. Ahora, vámonos nuevamente a este dibujo porque es muy importante que tú entiendas que para que alguien vea tu embudo, porque tú lo puedes crear, pero para que alguien lo vea, ok, puedes tener el mejor embudo del mundo, tienes que tú en este caso generar tráfico. Y el tráfico lo generas ya sea con redes sociales, lo puedes generar con motores de búsqueda. Por ejemplo, en este caso podrías tú poner el link de tu embudo dentro de tu cuenta de Instagram. Esta es la mía, Imperios Digitales. Si no nos sigues, síguenos, Imperios Digitales, la mejor cuenta de Instagram para emprendimiento en español. O puedes ponerlo también dentro de tu perfil de Facebook o en tu canal de YouTube. Por ejemplo, vámonos a Imperios Digitales. Puedes ponerlo tú en cada video, supongamos. Pones este video que está acá y en la descripción ellos te dan una opción para que tú puedas poner tus links. Por ejemplo, puedes poner aquí el link de tu embudo para que las personas cuando consuman tu material sepan realmente a dónde pueden ellos obtener más información. Ahora tú puedes decir, Franco, tú hablas mucho, pero en realidad no he visto los resultados. Me dices, me enseñas que existe el embudo de ventas, pero yo no sé a qué te refieres con eso. Puede ser que tú simplemente estás inventando esto. Quiero ver tus ganancias. Ok, vámonos a Google y vamos a poner Washington, D.C., que es donde yo estoy en estos momentos. La capital de Estados Unidos y vamos a poner el tiempo, la hora. El día de hoy es martes 7 de mayo del 2019, 7 y 52 de la noche. Vámonos a mis ganancias de los últimos dos días, o sea, las últimas 48 horas. Eso es el 5 de mayo y el 6 de mayo del 2019. Como puedes ver aquí, voy a ponerme al medio. Este es solamente una de mis fuentes de ingresos. Puedes ver aquí el 6 de mayo. Es el dinero que yo he ganado. Este es el 5 de mayo del 2019. También todo el dinero que yo he ganado. Solamente una de mis fuentes de ingresos. No voy a hacer la matemática porque, obviamente, tú puedes darle pausa al video y ver exactamente cuánto yo he ganado. Pero aquí hay casi 600 dólares. Si no me equivoco, son 560 dólares en 48 horas. O 564 dólares, para ser exactos. Una sola fuente de ingresos en 48 horas, utilizando embudos de ventas. Esto es muy importante, señoras y señores. Tienes que entender el concepto de que para que tú puedas, en este caso, ganar en internet, tener un negocio real en internet, necesitas un embudo de ventas. El embudo de ventas es como si tú fueses un policía y necesitas tu arma para poder defender a tu ciudad, o a tu condado, o a tu pueblo, ¿verdad? Si no tienes un arma, en este caso, no tienes un embudo de ventas, no hay manera en la cual tú te puedas desempeñar en tu trabajo. Así que, embudo de ventas. Si quieres crear uno, esta es la herramienta que yo personalmente utilizo. Voy a dejar un link en la descripción. Por última vez, 7 días gratis. Si quieres jugar con la plataforma... Gracias. 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 Gracias.